De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos Para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza Pues si creemos que Jesús murió y resucitó De igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús Dios los llevará con Él Lo que les decimos como palabra del Señor es esto Que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor No tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron Cuando Dios mande que suenen las trompetas Se oirá la voz de un arcángel Y el Señor mismo bajará del cielo Entonces, los que murieron en Cristo Resucitarán primero Después nosotros, los que quedemos vivos Seremos arrebatados juntamente con ellos Entre nubes por el aire Para ir al encuentro del Señor Y así estaremos siempre con Él Consuelense pues unos a otros con estas palabras El Señor llega a regir la tierra Cantad al Señor un cántico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Contad a los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones El Señor llega a regir la tierra Porque es grande el Señor Y muy digno de alabanza Más temible que todos los dioses Pues los dioses de los gentiles son apariencia Mientras que el Señor ha hecho el cielo El Señor llega a regir la tierra Alegres el cielo Goce la tierra Retumbe el mar y cuanto lo llena Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos El Señor llega a regir la tierra Aclamen los árboles del bosque Delante del Señor Que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con fidelidad El Señor llega a regir la tierra Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret Donde se había criado Y según su costumbre Entró en la sinagoga el sábado Y se levantó para leer Le entregaron el libro del profeta Isaías Y desenrollando el libro Encontró el pasaje donde está escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Me ha ungido para dar las buenas nuevas A los pobres Me ha enviado a anunciar libertad A los presos Y dar vista a los ciegos Poner en libertad a los oprimidos Y para anunciar el año favorable Del Señor a todos Después de enrollar el libro Lo devolvió al ministro Y se sentó Todos en la sinagoga Tenían sus ojos puestos en él Y comenzó a decirles Hoy se ha cumplido esta escritura Delante de ustedes Todos asentían Y se admiraban de las palabras de gracia Que salían de su boca Y decían No es este el hijo de José Él entonces les dijo Seguramente me aplicaréis aquel proverbio Médico, cúrate a ti mismo Cuanto hemos oído que hiciste en Cafarnaún Hazlo también aquí en tu patria Y añadió Os lo aseguro Ningún profeta es bien recibido en su tierra Os digo en verdad Que muchas viudas había en Israel En tiempos de Elías Cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses Y hubo gran hambre en toda la tierra Y a ninguna de ellas fue enviado Elías Sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón Muchos leprosos había también en Israel En tiempo del profeta Eliseo Pero ninguno de ellos fue curado Sino Nahamán, el sirio Al oír estas cosas Todos los que estaban en la sinagoga Se llenaron de ira Y levantándose Le echaron fuera de la ciudad Y lo llevaron hasta la cima del monte Sobre el que estaba edificada su ciudad Para despeñarle Pero él Pasando por medio de ellos Seguía su camino